muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un airdrop que está realizando la criptomoneda yarn finance esta criptomoneda es la primera altcoin que supera a bitcoin en su precio ha llegado a valer casi 40 mil dólares como puedes ver en la gráfica es una criptomoneda del mundo defi o defy y como sabrás hay muchas de estas criptomonedas que están teniendo unos pelotazos muy muy fuertes este airdrop realmente si vamos a su twitter oficial nos dice que es una bifurcación de la tecnología yarn finance la que acabo de mostrar y pretende ser independiente están regalando un total de 3.000 criptomonedas a todos los participantes de forma totalmente gratis lo vamos a ver ahora en su página web oficial y como sabrás el tema de los airdrops nunca podemos saber con exactitud el precio que van a tener debido a que muchas veces nos llevamos sorpresas tanto para bien como para mal sin ir más lejos el otro día lo compartí en mi twitter el token de uniswap del exchange descentralizado uniswap regaló 400 unis valorados por un total de unos 2.500 dólares aproximadamente a todos los que hubieran utilizado este exchange antes del día 1 de septiembre revisa tus billeteras tanto la de metamask como la de truce wallet porque quizá lo has utilizado y tienes cerca de 2.500 dólares en tu balance por esto no sabemos exactamente cuánto va a valer esta criptomoneda en un futuro pero es recomendable que realices este airdrop vamos a ver los pasos es realmente muy sencillo sin caíce y sin ninguna complicación y además es muy recomendable hacer otro tipo de airdrops en mi canal satoshi factory voy a estar compartiendo todo tipo de nuevas oportunidades a partir de este mundo de las finanzas descentralizadas están saliendo muchas opciones sobre todo sin ningún tipo de inversión y vamos a poder optar a tener estas criptomonedas de forma totalmente gratuita te animo a que te suscribas al canal y que le des like al vídeo al finalizar si te ha gustado el contenido que estás viendo ya que me vas a ayudar a seguir creando más y mejor contenido si vamos a su página web oficial aquí podemos leer toda la información sobre este airdrop sobre la criptomoneda y muchísima más información relevante sobre el proyecto aquí abajo nos dice el suministro total de x y fi es de 40.000 es decir hay 40.000 tokens en total y el número total de 3.000 se lanzará desde el aire y se utilizará para referencias es decir los 3.000 tokens son los que van a regalar en el airdrop tienes muchísima más información dentro de su página web puedes leer y profundizar más sobre este proyecto pero para participar en el airdrop vamos a ir directamente es muy sencillo simplemente necesitas tener instalada tu billetera de metamask si no sabes cómo hacerlo justamente la semana pasada grabé un vídeo en el cual te explicamos todos los pasos para crear tu cuenta y tener una billetera en metamask es muy sencillo te estará saltando el vídeo aquí arriba una vez tengas tu billetera de metamask abajo en la descripción del vídeo encontrarás el enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes pegar tu dirección de ethereum de la billetera de metamask simplemente debes copiar tu dirección para ello clica sobre la extensión aquí tienes tu dirección la copias vuelves a la ventana y la pegas en la casilla correspondiente te das a conectar tienes que esperar unos 3-4 segundos y se abrirá tu dashboard es muy fácil como puedes ver te estoy mostrando una ventana de navegación privada esto lo estoy haciendo porque yo ya he realizado el airdrop de otra forma no podría mostrarte los pasos a seguir en tu caso tendrás la billetera aquí dentro del mismo navegador simplemente no me aparece a mí porque como te acabo de decir estoy en privado para que puedas ver cómo se realizan los pasos si adentrar por el enlace que tienes abajo en la descripción te da algún error simplemente debes recargar la página para que esto vuelva a la normalidad le ha pasado a mucha gente por lo que he visto a mí también me ha pasado simplemente recargas la página y te aparecerá el recuadro para que puedas introducir tu dirección de billetera de metamask por último debes darle al botón de connect tardará unos 5 segundos y se abrirá tu dashboard en el cual vas a tener aquí la cantidad de 0.12 tokens x y fi esta promoción tiene un máximo de tope de 3 tokens por cada usuario es decir solamente vas a poder ganar 3 tokens con tu enlace de referencia que lo tienes un poquito más abajo las personas que se registren con tu link obtendrán la misma cantidad que tú 0.12 y también solamente podrán llegar hasta 3 tokens por cada usuario en mi caso si llego al tope de los 3 tokens voy a poner el enlace de referencia de otros usuarios si quieres que ponga el tuyo tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo simplemente debes unirte hablar conmigo y en el momento que llegue a los 3 tokens voy a cambiar de enlace de referencia para que otras personas puedan optar también a llegar a los 3 tokens x y fi no sabemos el precio que va a tener esto en un futuro pero es totalmente gratis no vamos a tener que invertir ni un solo céntimo de nuestro bolsillo tampoco te van a pedir k y c datos personales ni ningún depósito ni nada por el estilo con lo cual te recomiendo que lo hagas porque puedes llevarte una muy buena sorpresa dentro de unas semanas poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido también te recuerdo que tienes el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo en el cual estaré encantado de echarte una mano si tienes cualquier duda a la hora de reclamar este airdrop o cualquier otro de los que están dentro del canal satoshi factory por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre esta criptomoneda y abajo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto